Compra juegos en Jerozado, le puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento Aquí Verga, wey, todo el pueblo ahí, wey A la verga Todo pendejo, wey Me espanté Hey, qué onda de cómo está Espero que sea lo mejor el día de hoy, gente Como cada domingo, mejores clips de la semana Espero que cerrean muchísimo, espero que les guste muchísimo Cada semana pasan cosas chidas en Twitch, gente Así que les recomiendo que me sigan en Twitch Y activen las notificaciones para que les llegue una notificación Cada que yo comienzo a stream, ¿ok? Hago stream a veces a la mañana, a veces un poquito más tarde A veces en la tardecita No tengo un horario fijo, pero siempre, casi siempre Todos los días hago stream Así que bueno, espero que les guste mucho, que se rían Apoyan esto con un like, compartan este video con sus amigos Para que más gente los conozca y disfruten De este video No estoy haciendo nada, no me gusta esto El mono El mono, todo tonto ¡No! 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 ¿Dónde me dejó? ¿Dónde me está dejando? ¡No! 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 Es que no me lo creo Es que no me lo creo Si caigo en la telaraña no me hago daño, ¿verdad? ¡Ah, huevo! ¡Verga, las arañas! ¡Toy pendejo, güey! ¡Pero es que estoy pendejo! ¡Te lo juro, güey! ¡Va a morir, güey! ¡Va a morir, güey! ¡No te bloques, no te bloques! ¿Quién es tu? ¡Hey, hey! ¡Nos puede ser solo uno! ¡Nos puede ser solo uno! ¡Nos puede ser solo uno! ¡Nos puede ser madre, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primario! ¡Está a ver cómo rapia sobre un escenario! ¡Lo primario! ¿Por qué se atacan así de feo, güey? Si alguien se me acerca así yo le suelto un putazo, güey No sé... Nunca se hagan errado trancazos de veras No hay alguien así que... No hay... Una pelea de rap termina en tran... A ver, ahorita lo buscamos ¡Todo pendejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se cayó solito! ¡Ja, ja! ¡Ah, no más! ¡Verga, güey! Todo el pueblo ahí, güey ¡A la verga! ¡Todo pendejo, güey! ¡Me espanté yo, güey! Güey, hasta que estaba grabando, güey Pero sí Ahí está, gente A ver, si paso mi mano acá atrás se ve No, ¿verdad? No, no se ve Yo estoy idioto Eh, bueno La que sigue Esta no Porque... Porque es que como... Eh... Y ahora todo se les va a olvidar Ahora todo fue un sueño Nada fue real Bueno, gente Creo que vamos a jugar un poquito de Fortnite Este... Para empezar a jugar un juego Está aquí, güey Abriendo el juego Ahorita empieza la... ¡No, que le ibas a partir su madre al día, güey! Güey, pero pues que 1v1 bien, güey No, que llegue por la espalda El hijo de la verga, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Va a aumentar su madre en Twitter Hijo de su puta madre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se va a bo! Ah, pues no lo entiende, ¿verdad? ¿Alguna bien, güey ¿No, ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No, ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿ No, ya, ja, 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 ja! ¿No, ya, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!